NotiSeñales es el espacio donde te informamos sobre los acontecimientos de las personas sordas en Colombia. El 30 de abril nos visitó una mujer sorda brasileña llamada Bianca Pontín. Es una persona que tiene mucho conocimiento en la docencia, es doctora en educación, además tiene mucha experiencia en su saber y también en la enseñanza de personas sordas con implante coclear. Bianca estuvo de visita en las instalaciones de FENASCOL. Después de conocer todo el lugar, estuvimos compartiendo con ella y con algunos funcionarios de DINSOV, un tema de gran importancia. Compartimos sobre la bioética. Este tema es sobre las decisiones y actitudes que tienen los profesionales y cómo esto afecta a las personas sordas. Además, compartimos sobre la política pública y la accesibilidad a la salud y la educación. Los dejo con algunos momentos de ese día. VENASCOL. VENASCOL. CAMITA. VENASCOL. IMPOIT Appreciate the health and theolut Hay espresso. Gracias.